Dos caras Junior prepara el vuelo, vean nada más ustedes el lance desde la tercera cuerda, el doce del Guerrero, la patada voladora y el geno directamente a la espalda, ay si que si duele, como no va a doler ese lance que acaba de ser dos caras Junior, y con ese pase por la segunda cuerda le aplaude, una lucha verdaderamente grande, vean nada más para rematar ahí Silver King y dos caras Junior, Olímpico regresa al cuadrilátero, le pone un estate quieto, nada más así Silver King, hasta aquí muchacho, le aplica una llave directamente al brazo, eso duele señores, claro que si, llave que duele desde luego, dos caras Junior sube pidiéndole precisamente autorización al público para darle su estate quieto a Olímpico, ahí vamos a los cuatro gladiadores, cara a cara, máscara contra máscara, qué va a pasar, nada, nada, ni se movió el bailecito, dos caras Junior, vámonos, bailando por la boda de mis sueños, sí señor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, mi hermanito, ¿qué te parece si nos jugamos este y ese en una carrerita de papeles? Cris, ¿para qué jugarnos los autos? Tú eres el mejor. Además, con mi nave me gano la vida. ¿Ya oyeron, muchachos? Este pobretón se va a quedar sin tragar por el coche. De mí no te burlas. Va. Pues va. ¡Vamos, Roberto! ¡Tú le ganas! ¡Dale, mi Cris! ¡Vamos, mi Cris! ¡Echale ganas! ¡Eso! ¡No puede, mi hermano! ¡Acaba con este! ¡Vamos, vamos! Caliéntalo, caliéntalo, como debe de ser. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Cris! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Se acaba con él! ¡Vamos! ¡Tranquilo, Robert! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Robert! ¡Ya ganaste! ¡Pero un viaje más allá! ¡Qué trae acá! ¡Que no se escape! ¡Pero un viaje más allá! ¡Tranquilo a la barranca! ¡Pero un viaje más allá! ¡Qué trae acá! Mira nada más, qué animalón, qué bárbaro, es una preciosura mi Cris. Ahí eres mi hermano, te ves, pero heavy. ¿Verdad que sí? ¿Quién será el dueño de esto? No, pues yo creo que mía. ¿Les puedo ayudar en algo, caballeros? Mira nada más, qué belleza. De moto, claro, ¿no? Está preciosa, hermano. ¿Me permites? Claro, claro. Si son tuyas, las dos, ¿no? Qué bárbaro, qué buen asiento, ¿eh? Gracias, güey. Mira nada más, mi Charlie. ¿Quién pudiera tener esa nena? ¿Y quién te va a impedir, Cris, que tengas a las dos? A la moto y a esa muñeca. Claro que se puede, mi hermano. Ya me convencieron. Vamos por ellos. Gracias. Bueno, a ver, ¿ya me vas a decir qué hacemos aquí? Cálmate, ahorita te digo. Es una sorpresa que te tengo. Para eso te traje este lugar. Este lugar es muy especial para mí. ¿Por qué? Ahorita te digo. Ay, te quiero, te quiero. Te voy a enseñar. Tenías toda la razón. Este lugar es precioso. Te dije, mi amor. Aparte, en este lugar tan bonito, pasé mucho tiempo con mi papá. Y por eso lo escogí. Para pedirte algo bien, bien importante para nosotros. ¿Qué te parece si ahora que regrese de Japón, vamos con tus papás y... te pido tu mano en matrimonio? ¿De verdad? ¿Sabes que desde que te conozco, lo único que pienso es el momento en el que sea tu esposa? Pero también sabes que me preocupa muchísimo tu profesión. El que seas luchador hace pensar a cada momento que te puede pasar algo. Mi amor, pero no tienes nada que preocuparte. Aparte, tú sabes que la lucha es mi vida. Y de esto vamos a vivir. Y más que nada, sabes que soy muy bueno en esto. No te preocupes, mi vida. Yo sé que eres muy bueno, pero es un deporte muy peligroso. No es como cualquier deporte. No es como si jugaras tenis o fueras futbolista. ¿Eras luchador? Tienes razón, mi amor, pero ya te lo dije. No te preocupes. No me va a pasar nada. Entonces, ¿qué? ¿Aceptas o no? Claro que acepto. Acepto. Mil veces acepto. ¡Acepto! No me va a pasar nada. Mira, mira, qué acarameladitos andan. ¿Qué hubo, amigo? Oye, me gustó tu moto. ¿Cuánto quieres por ella? Esa moto no está en venta. ¿Qué te parece si la jugamos en una carrera? Claro, tu moto contra nuestro auto. Yo no hago ese tipo de apuestas. Amor, mejor ya vámonos, ¿sí? Tranquilos, tranquilos, no se espanten. Solo queremos hacer un buen negocio. Mira, amigo, te la puse por las buenas, pero por las malas, pues me gustó tu moto y tu vieja. Así que por las buenas o por las malas sales volando por el desfiladero, tú decides. Mira, si es por la maldita moto, quédatela. Pero a mi novia, a mi novia antes muere de carajo. Másalóóóóo. ¿Qué hiciste? Ya la mataste, imbécil Vamos a tirarlos A la barranca, vámonos Mira, ¿qué hay ahí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Allá? Parece un hombre Sí, pero allá hay una mujer Rápido, hágale a la policía Rápido, hágale a la policía Rápido, hágale a la policía ¿Qué? ¿Y ella está muerta? Me llevo... Ok, al rato voy para allá. Ah, Rigoberto. Qué bueno que llegaste. Iba a pasar a ver para informarte una cosa muy delicada. ¿Qué pasó, Manuel? Ayer encontraron dos cadáveres en el Camino de los Cierros. ¿Quiénes eran? Roberto, el hijo de don José. Y su amigo Melquiades. ¿Roberto y Melquiades? Sí. Eran muchachos tranquilos. Muy trabajadores. ¿Ya le avisaron a don José? A eso iba. Te iba a avisar antes, pero qué bueno que llegaste. Estas muertes van a traer mucho ruido, ¿eh? Además, me acaban de informar que en la barranca encontraron una pareja. Ella muerta y él muy mal herido. Se lo llevaron a la ciudad. Ya mandé a peinar la zona para ver qué encuentran. Mira, Manuel, yo voy a ir a ver a don José. Tú vas a la barranca y me informas qué pasó. Ok. Esto no me está gustando nada. No. Luego hablamos. Ok. Doctor, por favor, informéme cómo está mi hermano. Ya le avisé a mis padres y vienen en camino. Pero por favor, usted dígame cómo está él. Afortunadamente, el paciente, en este caso, su hermano es una persona fuerte, joven, y su excelente condición física lo ayudó mucho. Él está fuera de peligro. Sin embargo, considero mi deber como médico informarles que, debido a los golpes sufridos en la cabeza, él tiene problemas con la memoria. En este caso, nosotros le llamamos un caso de apnexia. ¿Y esta pérdida de la memoria es permanente? Mire, no me gustaría dar un diagnóstico aventurado. Sin embargo, considero que poco a poco irá recuperando la memoria. Lo que sí es importante es no recordarle lo que pasó en el accidente para no inquietarlo. Ok, doctor, yo le diré que fue durante una lucha. Está bien, ¿no? Me parece muy bien. ¿Y qué le decimos de las heridas de las puñaladas? Puede decirle que son cicatrices que surgieron por la cirugía a la que fue intervenido. Oiga, doctor, ¿y en qué tiempo puedo venir por ahí? Mire, yo considero que en un plazo no mayor a cinco días también depende de su recuperación. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias por todo. Estoy a sus órdenes. Me llamo del doctor. Gracias, doctor, y gracias a Dios que salvo la vida de mi hermana. No tiene nada que ver a hacer, para eso estamos. Memo, agarras los carros y ya sabes a dónde ir a tronarlos. No te preocupes, carnal. Yo me encargo de todo. No hay problema. Para que todo sea legal, ¿no? Claro, pero ¿qué va a pasar con la moto? Por la moto no se preocupen. Al muertito nadie lo conocía. Además, nos vendió la moto, ¿o qué no? Y lo mejor de todo es que la moto no la vamos a rolar entre todos. Yo primero, ¿no? ¿Pero qué es? Eh, yo qué. ¡Defórmese! El primero, el primero. Pues sí, ¿lo qué? ¿Quién va ganando? Pues yo. ¿Aquel? No me estás haciendo ese tonto. Yo, Miro. Régrese, regrrese. Ya se tardó mucho, Manuel. ¿Nos vamos? Oh, no, no, hay que esperar. Esto es importante. Rico, Ángel, perdónenme. Sí, gracias. ¿Cómo estamos? Manuel. Sí. Las cosas están muy calientes. Tú sabes que a don José lo quieren mucho por el rumbo. Y está muy enojado con la muerte de su hijo. Tiene que aclarar este crimen. La gente está muy enojada. Más con ustedes. Ustedes son la autoridad. Bueno, pero agarramos un par y los ponemos. Les colgamos los muertitos y ya está. Pero eso tiene que ser rápido. A la muchacha que mataron. Y al que se llevaron muy rebundo. Nadie los conocía. No creo que tengamos problemas. Ninguna. Y aprovechando que estamos reunidos, nuestros bebés, nuestros niñitos, Chris, Charlie, Tony y Memo están muy inquietos. Ya han recibido varias quejas de ellos. Son jóvenes. Nosotros también fuimos iguales. ¿O a poco no? Bueno, tenemos asuntos más importantes que atender. Los muchachos son muchachos. Traviesos, relajientos, atrabancados. Aquí no habrán salido, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, Manuel, nos vamos. Ok. Estaremos en contacto. Yo te tengo informado. Ok. Estamos pendientes, Manuel. Hola, Alejandro. Enrique, fíjate que estoy muy preocupada por mi hermano. ¿Qué pasa con él? Pues es que no deja de preguntar sobre el accidente y qué pasó con Liliana. Y mi papá y mi mamá. Ya no sabemos qué decirle. ¿Qué pasó con ella? Vinieron sus familiares de Chihuahua y se la llevaron a enterrar allá, a su tierra. Qué pena. ¿Y tú que eres su promotor y amigo, quiero pedirte un favor? ¿Tú dirás? No le comentes nada, por favor. Queremos que poco a poco se vaya recuperando. Ok. Cuenta con ello. Gracias, Enrique. No te preocupes. ¿Vos qué? ¿Va a la nave? Hijo, estamos bonito tu llavero que tu coche. Pero va. Empaciente. ¿Vas a la nave? Sí. Impaciente. Gracias. Yo quiero tres Dos Tres Yo quiero una mujer que me haga feliz Como esta Tres Uno Dos Tres Yo quiero cuatro Una Dos Tres Cuatro Yo tengo un par Yo no voy ¿Qué hacemos, mi chavo? ¿Te mandamos en taxi? Me hicieron trampa Mira, mira, mira Nos estás ofendiendo al decir unos tramposos infeliz Te lo digo y te lo sostengo Tranquilo, hijo Todos vieron Esto fue en defensa propia Vámonos ¿Qué? Me hiciste un par de compas ¿Qué? 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 Don Manuel ¿Y ahora qué? Mire, de veras, estos tipos nos estaban haciendo trampa Sí, cuando los descubrimos, les reclamamos que nosotros jugamos limpio Claro, papá, aparte nos llamaron tramposos Y pues yo estaba dando las cartas Pues quisieron madrugar, sacaron primero las pistolas Yo me les adelanté y fue en defensa propia Cuarteto de idiotas El fuereño tiene el tiro por la espalda Ay, papá, pero ni modo que le vas a creer más a unos desconocidos que a nosotros Pues te voy a decir que lo estoy pensando, ¿eh? Pero claro, tú eres hijo del regidor Tú eres hijo del presidente municipal Tú del mejor ganadero de la región Y tú, imbécil, eres mi hijo Pues sí, pero... Ya, 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 ya Ya hablé con el médico legista Va a decir que el tiro lo tenía de frente para que concuerde con su cuartada de la defensa propia Ya Gracias, don Manuel Ajá Gracias, señor Bueno, ya está regado el asunto, o sea que... Vámonos, sendiditos Ok, gracias Charly, te quedas, yo voy contigo Ay, papá, pero te vamos a... Dijo que se quede y ya está Vámonos Nos vemos Ay, que ya ni la fe llegan, hombre Ay, papá, pero también, contenido Pero es que un día les va a salir uno más bravo que ustedes Súbete, dale De veras, pa' creerme, chico No te voy a decir que te voy a ir Gracias, señor ¿Vamos a ir? No te voy a ir No, no te voy a ir El asunto No te voy a ir 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 ¿Sabes qué? Mejor ahí le paramos. Me siento muy cansado. Pues claro, Junior. No has entrenado nada bien después de tu accidente. Y ¿sabes qué? Seguramente eso debe de ser. Y hablando de eso, ¿por qué no me platicas qué fue realmente lo que pasó ese día? Pero ¿por qué mejor no le preguntas a tu hermana, Junior? No, ellos nunca me van a decir nada. Pero dime, ¿para qué lo quieres saber? Es que necesito, realmente necesito saber qué fue lo que pasó y principalmente dónde murió Liliana. Está bien, Junior. Te lo diré. Memo, ya me comentó Manuel el escándalo de la cantina. Ya no quiero yo más problemas, Memo. Viejo chismoso. Y que fuera para tanto, pa. ¿Cómo que para tanto? Pero ya ves que no tuvimos nada que ver. Por eso nos dejaron libres. Por esta vez te voy a creer, Memo. Ya no quiero más mentiras. Ay, papá. Te prometo que me voy a portar bien. No pasa nada. De verdad. Te creo, hijo. Por favor, ¿eh? Voy a trabajar. Vamos a ratito. Sí, pa. Sí, pa. ¿Qué tal, la cruda? Pues ahí la llevo, viejo. Ahí la llevo. Oye, que va a venir mi carnal de los steaks. Sí, dentro de quince días llega. Oye, que es que se quiere volver luchador profesional. Tu hermano es un gran deportista. Pues qué hueva entrenar, ¿eh? Me caigo. Oye, quiero que tú y tus holgazanes amigos te bajen. Porque va a llegar el bueno y no quiero que me entreguen tu cadáver en mi casa. Pa, si nosotros nomás no la pasamos pachangueando. Y supongo que la motocicleta que tienes la compras cerradamente, ¿no? Ah, eso sí. Con el sudor de mi frente. Qué cínico eres, Cris. Mejor me voy. Ok, viejo. Con cuidado. Ahí nos vemos. Oye, Enrique. ¿Hay alguna arena por esta zona de Atizapán? Hay una, pero en el siguiente pueblo. ¿Y tú crees que sea posible que me programes para la próxima semana? Tenemos todo el mes ocupado. Tú sabes que todo está programado. Pero en quince días probablemente se pueda. Una pregunta. ¿Para qué quieres ir a pelear allá? Mira, yo tengo unas cuentas pendientes por esa zona. Y las tengo que ir a saldar. Recuerda muy bien que eres un luchador profesional y puedes lastimar a alguien. No, no te preocupes. Yo no pienso lastimar a nadie. Ellos se van a lastimar solos. Bueno, pues cuenta conmigo. Yo tengo buena atención. Tú lo sabes. Sí, yo lo sé. Muchas gracias. Sabía que podía contar contigo. Claro que sí. ¿Qué onda, mi Cris? Está padrísima la moto, ¿eh? ¿Qué onda, mi Cris? Está padrísima la moto, ¿eh? A ver, toma, te vas a dar tu vuelta, la disfrutas y luego se la pasas a los demás. Ándale ya, córrele, chillón. Ándele, mi niño, que ya llegaron los santos reyes. Ay, no. Es que no puede ser. Desde antes que llegaran está friegue y friegue con la moto. Lo que pasa es que sí duraste mucho tiempo con la moto, mi Cris. Y el memo se sacó de onda. Ay, que se ponen muy latosos, ¿no? ¿Qué? ¿Un quinientón? ¡Órale! Acuérdate que va de quinientos baros, ¿eh? Pues se me hace que los va a perder. Se me hace que sí. Ey, ey, ey. De hoy en ocho llega mi carnal. Hay que festejarlo como se merece. Pues tú nada más, sí, Cris. Que le traemos viejas pomos. Lo que tú me pidas. Es un luchador profesional. ¿Y eso qué? Es deportista. Por favor. ¿Y qué? ¿A poco los deportistas son gays o qué? Claro, perdón, perdón. Mejor vamos a ver cómo llega y luego lo festejamos. No vaya yo a negarla. ¿No vaya siendo aquel deportista? Claro. Se me hace que va a perder mi compadre. Se me hace que sí. Yo ojalá sí siga trayendo su carterita. Oye. ¿Sí traes dinerito, mi hijo? Pues no. Con suerte. Saludcita. Junior, qué bueno que llegas. Ya tengo la fecha de tu pelea. Oye, qué bueno. Yo sabía que lo ibas a conseguir. ¿Para cuándo es? Es de mañana en ocho. Te quiero pedir un favor más. Tú dirás. Si mis padres te preguntan, diles que me mandaste a luchar a otro lado. Tú sabes que a tus padres no les puedo mentir. Pero si tú me lo estás pidiendo, así se hará. Gracias, Enrique. Yo sabía que me ibas a conseguir esta fecha. Claro. Bienvenido, hijo. Qué bueno que ya llegaste. Gracias. Ahora sí, brother. Vas a saber lo que es el reventón. Ay, gracias, papá. Gracias, Cris. Por fin en mi casa. Espérame, espérame. No confundas la diversión con la borrachera. ¿Cómo lo ves, papá? A mí se me hace que este iba para cura, ¿no? Sí. Para él para la iglesia. Y tú para curado de tuna. ¿Ya en serio, mijo? ¿Que eres luchador profesional? Sí, papá. Una cosa es divertirse con eso. Y otra cosa es ser profesional. Mira, papá, en la lucha libre encontré mi vocación. Estoy entrenando y me estoy preparando bien duro para que estés orgulloso de mí. Yo ya soy orgulloso de mis dos muchachos. Eso. Y tengo quien me defienda. Ya ves que aquí son regandallas para el trompo. Espérame, espérame, Cris. No confundas. La lucha libre no es para andar golpeando a la gente más débil que uno. ¿Y qué? Si me pega, ¿no me vas a defender, hermano? Todo depende. Ya veremos en el momento. Bueno, yo ya me voy porque tengo mucho trabajo. Cris, instala a tu hermano. Sí, papá. Además, hoy aquí el monje de la lucha me lo llevo de Reven. No lo vayas a meter en problemas. Ya conozco tus fiestecitas. Adiós, muchachos. Está bueno, papá. ¿A dónde me vas a llevar? Es un barcito que te va a encantar, brother. Nomás que te me cambias. ¿Por qué que tiene mi ropa? Pues no es día de campo. Es Reven. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, esa es mi moto. La moto, Junior. La moto, la moto que me robaron esos malditos. ¿Estás seguro? Hay mil como esas. Por supuesto que están seguros. Esa es mi moto. ¿Seguro, Junior? Vamos tras él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿O pruebas? Mejor que eso. Confesión firmadita. Al final tuvimos que pegarles para que se callaran. Un problema menos. Por cierto, ¿ya le han identificado a don José? Sí, pero como que no nos cree mucho. La muerte de un hijo es dolorosa. Pero con esto y con el tiempo, ya se le pasará. Sí, eso es verdad. Por cierto, cambiando el tema, ¿qué? ¿Cómo llegó Robert? Bueno, está tan cambiado que ni tú mismo lo vas a conocer. Está hecho un roble. Hace mucho que se fue, ¿verdad? Está fuerte, atlético, buen mozo. Ya lo verás, ya lo verás. ¡Oh, padre orgulloso! Mira, Junior, parece que es tu moto. Sí, 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 es. Claro que es mi moto. ¿Qué onda? ¿Te gustó mi moto o qué, carnal? ¡Vámonos! ¡Feliz! ¡Feliz! Tranquilo, tranquilo. ¿Te querés, sí, bro? Oye, yo llevo una y tú ya llevas tres. Pues ya no me las estés contando. Además, pues tengo sed. Estoy crudo. Ah, ¿quién, mi Robert? ¿Cómo has cambiado, eh? ¿De qué seminario te regresaron de allá? No, muchachos. Los que han cambiado son ustedes, Charly. Fumando, tomando, borrachos, sin hacer nada. Ojalá y no terminen mal. Ay, ya, bájale, 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 ¿eh? Además, pues, la cruda realidad está dura, carnal. Sí, es cierto, me azoté. Saludos, salud, salud, salud. Nada, mucho gusto verlos. Bienvenido. De verdad, mi Robert. ¿Robert? ¿Tony? ¿Tony? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bien, 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 qué bueno. ¿Quieres una chela? Vale. Ya vamos a celebrar. ¡Una chela para acá! ¿Qué onda? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no me dijeron que estaba aquí? Oye, Robert, ¿es cierto lo que dice el Cris? ¿Que eres luchador profesional? Sí, sí, es verdad. No puedo luchar aquí en México porque no tengo licencia. ¿Y a poco para darte de manazos necesitas papeles? Cris, mira, la lucha es un deporte profesional reconocido mundialmente. Entonces ya tenemos quién nos defienda, ¿o no, mi Cris? Pues nomás mira, claro. Pues ustedes dicen, ¿a quién quieren que le rompa su mandarín en gajos? Robert, 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 Robert. Búscale el pleito ese que viene entrando. ¿La cual, la cual? ¿El güerito de 20 pesos? Ahí es ese, ese güerito es ese. Ah, da, da. Fíjate por dónde caminas. ¿Qué, estás muy ancho? ¿Robert? ¡Memo! ¿Qué carajos haces por aquí? Pues ya ves, visitando a los amigos, a la familia. Vente. Siéntate, siéntate. ¿Quieres una cervecita para el susto? Sí. No, qué gacho, muchachos. ¿Qué es lo que Robert andaba por aquí? ¿No se reza? ¿Por acá? ¿Te creen, muchachos? La robaron la moto. Por tu madre no te pases de gandalla. Y dime dónde está la moto si no quieres que te cargue el payaso. ¡Me lleva el diablo! ¡Esos tipos ya nos dieron baje con la motocicleta! Wait a minute, wait a minute, bro. Pero, ¿de quién es la motocicleta? La compramos entre todos. Eh. Memo, no la hayas vendido para comprar esa cochinada. Eh, sí, sí, eh. Tranquilo. No, yo no le hago eso. De verdad. Pecero, otra ronda para festejar aquí a los pendientes. Pues yo voy a tirar el agua. Oye, muchachos, ya veo tomado mi hermana. ¿Qué te pasa, Robert? Está feliz y festejando que has regresado a casa. Pues ellos lo que digan no me convencen. A mí me gusta verlo así y ya se le subió. Ahorita se le baja. Ah, tranquilo. No te preocupes. Vamos a seguir festejando. Fíjate, tarado. ¿A quién le dijiste, tarado? ¿A ti? ¿Qué muy gallito? Ey, broncas a la calle. Llama a la policía. Ey, están topando al Chris. Vamos a hacerle un paro rápido. Vamos para afuera si eres tan hombre. Vamos a hacerle un paro. Ey, tranquilos. Mi brother se sabe defender solo. Eres tu carnal, Robert. ¿Cómo lo vas a dejar? Seguro el otro empezó. Vamos a hacerle a nuestra manera. No, no, espérate. En un tiro se va a ver. Vamos afuera. Vamos, ¿qué es eso? ¡Cállate, Chris! ¡Cállate, Chris! ¡Sale, mi Chris! ¡Vamos, vamos, vamos, Chris! ¡Arráncate! ¡Levántate, Chris! ¡Pégale al gordito! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Chris! Acaba con él, hombre. ¡Súbalo, mi Chris! ¡Súbalo! ¡Fíjate dura! ¡Ey! ¡Ey, déjalo! ¡No sean cobardes! ¡Es un tiro! ¡Uno contra uno! ¡Suéltelo! ¡Pero le pego a tu hermano! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Dame eso, Charlie! ¡Déjame! ¡Dame eso! ¡Vámonos! ¡No me importa! ¡Ese lo buscó y ya perdió! ¡Déjenlo! ¡Suéltelo! ¡Vete! ¡Órale! ¡Vete! ¿Qué les pasa, eh? ¡No sean cobardes! ¡Con una arma, Charlie! ¡Vámonos, Chris! ¡Dame, me afilé! ¡Vámonos, Charlie! ¡Vámonos, Charlie! Sí, pero todos los que participaron en su muerte, se fueron muriendo misteriosamente. ¿O sea que regresó para vengarse de todos? Todos murieron, uno a uno. ¿Nadie se salvó? ¿Nadie se salvó? Pagaron su deuda. ¿Y no han investigado nada? Cuando el último murió, cesaron las muertes. No se supo nada. ¡Órale! ¿Esto es cosa del diablo? Sepa. Así me lo contaron. Salud. 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 Mira nada más, ¿qué carita te dejaron, brother? Ya ni me digas, por tu culpa, ¿ya ves? Por no hacerme el paro. No, 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 yo no te voy a hacer paros, mucho menos en pleitos que tú provocas. No, pues entonces vale gorro tener un hermano luchador, ¿no? Confunde las cosas, Cris. Además lo que hiciste es muy peligroso. Pues, ¿qué quieres? Aquí son recobardes para pelear. ¿Cobardes? Para mí ustedes fueron los cobardes. Pues sí, pero pues estaba ardido por el robo de la moto del otro baboso. Por favor, Cris, ¿y qué culpa tenía el señor? No, pues ninguna, pero pues alguien tenía que pagárnosla, ¿no? Ay, brother, brother, brother. Qué tristeza me dan, tú y los muchachos. Yo no sabía que estaban tan mal. Pero alguien, alguien, algún día se va a cobrar todo el daño que han hecho. Tengan cuidado. Bájale, bájale, te estás pareciendo cada vez al viejo. Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Ellos han sido de los técnicos. El nuevo ídolo de las damas, Rey Muntanero. El internacional, Oscar Rubio. ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Lucha, lucha, 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 l ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! Oye, Cris, qué mala onda lo de Robert, ¿no? No nos dejó hacerte el paro. No hay bronca. Ya encontraremos al que me pegó. Y lo va a pagar con su vida. Y Robert, mi hermano, con esta está entrado conmigo. No, no, espérate, Cris. No confundas. Tu hermano trae otra onda de allá del gabacho. Que es que la onda deportiva. Deportiva Madres. Oigan, y hablando del memo, pues, ¿dónde anda ese? No sé. Lo fui a buscar, no lo encontré. Y le hablé por teléfono y no me quiso contestar. Ay, a ver si no se está volviendo a atascar de esa porquería, man. Pa' mí que se anda escondiendo. Porque eso del robo de la moto, no me lo trago. Pues sí. Pero esas jaladas entre nosotros no se valen. Pero con eso de la droga, todo se olvida. Y hasta su madre anda vendiendo por un gram. Eso sí. Oigan, ¿y si vamos a buscarlo? ¿Ustedes creen que está en su casa? Pues fue que... Y de una vez arreglamos lo de la moto, ¿no? Claro. Pues ya dijiste, mi gris. Posamos. Vamos. ¿En cuál? ¿En este o en aquel? En este, papá. ¿En cuánto más gas? Vamos. Vengo las llamas. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué dicen? ¡Órale! Pues tiene razón. Vamos, Cris. Vamos, Cris. Pues vamos, pues. Él es, bro, el que te digo. Él es el dos caras. Candrines del cuadrilátero. Ve nada más. La fuerza, la musculatura de dos caras, Junior que está haciendo los metidos en estos instantes. Los malosos del cuadrilátero. Nada más. Eso no se vale, Riberita. Pero ve también, Olímpico tiene lo suyo. Es fuerte, muchacho. Ve cómo está venciendo a dos caras. No hay nada, no hay nada. Viene el conteo por parte de... Se ve maravilloso, eh. Se ve maravilloso, eh. Tranquilo, Olímpico. Todo va a estar bien. Disfruta el momento. Está verdaderamente disgustado por los malos. Pero ve nada más cómo tratamos a dos caras. Un látigo. Un látigo. Ah, caramba. Eso fue sensacional. No sé nada, pero eso fue sensacional de dos caras Junior. Ve nada más para que veas de qué lado basca la iguana, Riberita. Viene precisamente la patada. ¿Viste la patada que les dio? ¡Uy, qué patada! Oye, qué excelente técnica tiene este luchador, eh. Está convertido en el ídolo de chicos y grandes. Viene la lucha, Razzellona. Ve nada más. ¡Eso es lucha! Ve, Riberita, nada más, Silver King. ¿Qué le puedes pedir? ¡Eso es un baile! ¡Ole! ¡Ole y ole! ¿Qué más quiere? Pero también tiene lo suyo. Ve nada más cómo plancharon a dos caras Junior. Hasta a mí me dolió, fíjate. ¿Qué le puedes pedir? Y la gente pide otra vez. Otro, otro planchazo. ¡Ay, dos caras Junior! ¡No te dejes! Estoy seguro que viene ahorita la recuperación. Nada más ahorita el vuelo. ¡No! ¡Pues cómo no! Dos contra uno. ¡Dos contra uno! Pues toma, toma y toma, mi querido. Por eso nadie los quiere, fíjate. Por eso nadie los quiere. Son malos, más malos que las galletas de animalitos. Dos caras está siendo derribado. ¡Qué caricia le van a hacer a tu querido dos caras Junior! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Sopas! ¡Sopas! Eso es precisamente de lo que no se vale, señores. Están siendo ahorita sometidos por los dos malandrines, dos caras Junior, que es levantar. Oye, brother. Eso le encanta. Oye, brother. Me urge, me urge sacar mi licencia para luchar aquí en México. ¿Y sabes quién me va a ayudar? Con dos caras. Mientras que es liberado, precisamente. Ve nada más el vuelo. Qué bueno que nos trajiste, mi Robert, ¿eh? Oye, Tony, ¿te ha gustado? Claro que sí. Nunca había venido, pero está increíble. El patiño de los malandrines. Ve otra vez un lance de nueva cuenta. ¡Órale! Sobre la humanidad de dos caras. Pero afortunadamente este se libró ahora. Vean el lance. Un lance que vemos de dos caras Junior. Sobre el último guerrero que ve. Y al último guerrero y aparte, el olímpico. Desde la tercera cuerda. En estos instantes se recuperan precisamente los luchadores. Pero no pueden. Vean nada más el baile que le está poniendo dos caras Junior. Haridas de dos caras. Pero, ¿qué pasa? Ya hay un amontonamiento. Dos caras se está pidiendo levantar. Ah. ¿Y va a tirar o qué? Claro. Pero está pidiendo la opinión. Haciendo dos caras. Haciendo a qué plancha, señores y señores, desde la tercera cuerda. Venga, cuéntale. Uno, dos, tres. ¡Fuera! Sí, señor. De nueva cuenta. Los buenos vuelven a ganar como deben de ser. Dos caras Junior y Silver King. 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 Primero Memo, luego mi Tony ¿Será coincidencia todo lo que está pasando? Lo siento mucho, Pedro ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo quieres que me encuentre? La muerte de un hijo Es lo peor que le puede pasar a un padre Resignación es lo que queda La vida sigue y hay que continuar Vamos, te acompaño a tu casa ¿Cómo fuiste a chocar, Tony? ¿Cómo fue a chocar, mi Charlie? ¿Por qué? Era tan buen conductor, no lo sé ¿Qué dijo el peritaje? No lo sé, dicen que fue un volantazo o algo Pues a lo mejor se le atravesó algún animal o lo mató de miedo No puede ser Además, aquí es donde vamos todos a terminar Ni hablar, mi Charlie No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué, mi gente? ¿Mis brothers? ¡Memo! ¡Tony! Cris ¿Dónde estás, Cris? Aquí en la barranca Ya estás tomando, ¿verdad? Estoy recordando a mi gente, carnal Sí, estás tomando Ah, tú no entiendes Pasé muchas, muchas cosas con ellas Vivimos cosas juntos Tú no lo entenderías, Sammy Luego llego a la casa Cris 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 No, tú estás muerto No te vi Estás muerto No te vi No te vi ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¿Qué malcisión cayó a nuestros hijos? Primero Memo y Tony muertos Y ahora el accidente de Cris Tranquilo compadre Los muchachos son jóvenes, pero no son malos Son jóvenes, es cierto Pero malos también lo son Y nosotros los solapamos Bueno, bueno, bueno Es demasiado tarde para reproches Lo hecho, hecho está Charlie ¿Qué dices de esto? ¿Alguien los amenazó? Yo creo que hicieron algo malo Esto me huele a una venganza No, don Rigoberto Tuvimos pleito como todos los demás Pero le juro que no hemos hecho nada malo Esto ya se me hace mucha coincidencia Desde que murió Roberto El hijo de don José Empezó la mala racha para los muchachos ¿No crees que don José Está metido en todo esto? José no tiene que ver nada en esto Y si él comprueba que ellos tuvieron que ver Con la muerte de su hijo Los matará todos personalmente Todo esto coincide con la muerte De la muchacha en la barranca Y que nosotros dimos carpetazo Esto ya no me está gustando Voy a ver qué averiguo Oye, papá ¿Sospechas de alguien en especial? De nadie, desgraciadamente Cris Quien te haya hecho esto Juro que lo voy a matar Si no lo encuentro yo primero Bueno Yo voy al campo A ver si alguien me dice algo Y después voy a visitar a José Charly, vámonos No quiero que ande solo Vámonos No, no, don Manuel Yo me lo llevo a la casa Quiero platicar con él un rato Sí, papá, no te preocupes Luego nos vemos, ¿sí? Pero tengan mucho cuidado, ¿eh? No, papá Hasta luego, papá Charly Tenme confianza Y háblame con la verdad Hicieron algo muy grave, ¿verdad? Para merecer esto No, Robert Te juro que no hicimos nada Mira, Charly Yo te conozco desde niño Y sé que me estás mintiendo Dime la verdad Por el amor de Dios ¿Qué hicieron, Charly? Con un demonio ¿Qué diablos hicieron? ¡Nada, carajo! ¿Qué quieres que te vienta? ¿Te robamos? ¿Te matamos? ¿Qué? Lo de Chris Memo y Tony Es pura coincidencia Coincidencia que estén muertos Y Chris en el hospital Sigues tú Tú, Charly Te quiero ayudar Dime la verdad Tenme confianza con un carajo ¡Hacen puras toncerías! ¡Déjame! ¿No tienes confianza? ¡Confianza! ¿Cómo me pides confianza Si no me hablas con la verdad? ¿Qué hicieron? Por el amor de Dios ¿Qué hicieron, Charly? ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué? ¡No confías en mí! ¿Qué haces? Dos caras, dos caras Oye, me gusta mucho tu estilo de lucha Yo soy Roberto Muchas gracias, hermano ¿Qué pasó? Nada, pues mira Pues como te diré Ahí discúlpale atrevimiento Quería pedirte un favor Pues a ver, dime Mira, yo soy luchador profesional en Estados Unidos Pero, pues aquí en México no puedo luchar Tú sabes, necesito la licencia Quería ver si me echabas la mano en tu empresa Pues para ir abriendo cartel Mira Lo que yo puedo hacer Es presentarte a mi promotor Y bueno, pues ya el resto depende de ti ¿Qué te parece? Oye, pues muchas gracias Te lo agradezco ¿Y cuándo podría ser? Mira, ¿por qué no me das tu número? Y yo te llamo como en unos dos días Después de que hable con mi promotor Y te digo cuándo se pueden reunir Ok, mira Aquí está Este es el celular y el de la casa Ok Pues muchas gracias Pues muchas gracias No, de nada Charlie, Charlie, ven, ven, ven Mira Mira Él es el dos caras Él es Charlie Su papá es el jefe de la policía Salúdalo Mucho gusto ¿Qué hubo? Así la hacemos, ¿no? Te llamo en unos dos días cuando hable con mi promotor Está bien Está bien, dos caras ¿Qué pasa? No, 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 nada Nada Vamos, vamos, vamos Por favor, rápido Vamos, vamos Por favor, rápido Vamos de aquí, por favor, rápido ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Gracias! ¡Gracias! Don Manuel, ¿qué pasó? Charly salió bien, la operación fue un éxito. Desafortunadamente tuvimos que reconstruir la pierna en el quirófano. Esperemos que quede bien, pero depende de él. Parece que psicológicamente está un poco afectado. Necesitamos que él salga adelante. ¿Y no hay un lugar donde lo puede llevar a una rehabilitación más rápida? Es que es muy joven para estar así. Créame, hemos hecho todo lo posible. El muchacho está bien. Depende de él que salga adelante. Y si no necesita nada más, me retiro, comandante. ¿Puedo ver a mi muchacho? Sí, pero sea breve. Todavía se encuentra inconsciente. De acuerdo. Gracias, doctor. ¡Gracias! Gracias. 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 Lo siento mucho. Pasaba por aquí y dije, lo voy a saludar y a ver si se le ofrece algo. Perdóname, Robert. Tú no tienes la culpa. Pero el pensar que estoy lisiado de por vida me tiene así. No lo veas así, Charly. Lo importante es que estás vivo. Pero ¿para qué voy a servir así, Robert? ¿Para qué sirvo? Te tengo una sorpresa, Charly. Ya conseguí la licencia para luchar. Y voy a necesitar un asistente. ¿Quién mejor que tú? Mi amigo de toda la vida. Tu criado yo. No, 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 no. No, Charly, no lo veas así. No es así. Vas a ser como mi asistente y mi representante. Te vas a ayudar a un porcentaje. Te va a ayudar a olvidar todo el pasado. Yo no voy a estar solo. Y Dos Caras Juniors... ¿Dos Caras? Sí, Dos Caras Juniors ya somos amigos. Él me ayudó a conseguir la licencia. Me mentió a la empresa y me va a ayudar a hacer cartel. Qué imbécil eres. ¿Qué no te has dado cuenta que Dos Caras es el que nos tiene así? Que dejó a tu hermano tirado, mató a Memo y a Tony. Espérate, espérate. No te alteres ni me insultes. ¿Qué tiene que ver el Dos Caras? ¿De qué hablas? ¿Quién es el que ha estado detrás de nosotros todo este tiempo? ¿Dos Caras? A ver, a ver, explícame. Dime, ¿qué está pasando? ¿Has visto su motocicleta? Sí, sí, sí la he visto. ¿Qué con eso? Pues él nos la vendió. Después regresó para robárnosla. ¿Para robársela? Claro, porque después de que nos las entregó... ...nos quiso dobletear el precio. ¡Es un maldito! Charly, lo que estás diciendo es una acusación muy seria. Y si Dos Caras hizo eso... Si él dejó tu hermano así... ...él lo dejó así, Robert. Lo tiene así, no tienes agallas. No vas a hacer nada, Robert. Si Dos Caras, Charly... ...le hizo eso a mi hermano... ...y mató a los muchachos... ...se va a morir. ¡Se va a morir el desgraciado! ¡Se va a morir, Charly! Mátalo. ¡Mátalo, Robert! Manuel, ¿ya viste lo que pasó... ...tapando las fechorías de los muchachos? Sí, desde esa muerte... ...empezó la mala racha para ellos. Eso tiene que ser un secreto entre nosotros. Y no lo debe saber ni Pedro ni Ángel. Te advierto que ellos ya sospechan algo, ¿eh? Cuidado de ellos. Rigoberto, Manuel... ...queremos saber la verdad. Sabemos que ustedes están ocultando algo. Lo de nuestros hijos no fue un accidente. Queremos saber quién está detrás de todo esto para matarlo. Está claro que esto fue... ...una venganza en contra de nuestros hijos. Sí, hay cierta conexión con el crimen de la barranca. ¿Cuál? ¿Lo de la muchacha muerta? Ese. ¿Y qué tiene que ver con nuestros hijos? ¿Ustedes sospechan que ellos ya sabían algo? No solo lo sabían. Ellos lo hicieron. Yo sé que es difícil creerlo, pero por desgracia sí parece. No, no, no. Mi hijo no haría algo así. Mi Tony tampoco lo haría. No nos hagamos. Seríamos unos locos. Y son capaces de eso y mucho más. ¿Se acuerdan de la muerte del hijo de don José y de Melquiades? Sí. Sí. Pues nuestros hijos los mataron. Yo tampoco lo creía al principio, pero parece que así fue. ¿Y qué? ¿Vamos a dejar que todo esto se quede así? Pues yo voy a vengar la muerte de mi hijo. Y hay ustedes a ver qué es lo que hacen. Tranquilo, Pedro, tranquilo. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa, Charlie? Ya sabemos que él lo hizo. ¿Quién? El dos caras, Junior. ¿Y quién es ese? Un luchador profesional enmascarado. Desgraciado y feliz. Por eso no lo habíamos encontrado. Lo bueno es que ya se fue el Robert a matarlo. ¿A dónde vamos, Charlie? El gimnasio donde entrenan. Vamos para allá. Vamos. Vamos, Charlie. Vamos. Vamos. Oscar, Junior. ¿Qué pasó, Robert? Yo pensé que ya no venías a entrenar. Vengo, pero a matarte. ¿Qué te pasa? ¿De qué estás hablando? No te hagas. No te hagas. Ya me enteré que mataste a Memo, a Tony y a mi hermano lo mandaste al hospital, imbécil. Óyeme, no le hables así. No te metas. ¡Ey, cálmate, Robert, no sabes cómo son las cosas. Oye, Robert, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? No te creo. ¡Tú los mataste! Robert, tú no sabes lo que ellos me hicieron. ¡No me importa! ¡No! 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 ¡Quieto! ¡Quieto, Oscar! ¡Estás detenido! ¿Te rió por qué? Porque tú mataste a mi hijo Y al mío también ¡Mátalo, papá! ¡Mátalo! ¡Eso es esto! ¡Cálmate! No compliques más las cosas Tenemos que matarlo, Rigoberto ¡Tenemos que matarlo! ¡Ya no podemos hacer nada! ¡Cálmate! Está bien Yo me entrego Que se haga justicia Pero que este maldito les diga lo que pasó en la barranca ¿Tú tienes algo que decir, papá, no? ¡Dilo! ¡También! ¡Nosotros lo apuñalamos! ¡Hicimos violar a su novia! ¡Nos echó a correr! ¡Ella se cayó solita! ¡Entonces es verdad que eres un asesino ¡Ratero y violador! ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué más hicieron? ¡Qué más! ¡También matamos al hijo de don José! ¡Ya se quieren! Rodríguez ¡Fernández! Lléveselo Lléveselo ¡Mamé! Y tú no salgas de la ciudad hasta que todo esto se aclare No sé qué decirte, dos caras, discúlpame ¿Y qué, mi Charlie? ¿Qué tal tu familia? Igual que la tuya, mi Cris Igual que la tuya ¿Y ahora qué pueblo jalamos? Al que tú digas, como siempre No estás solo La tuya Espíritu El monte de tuya Lo que digas no es conseguir ito Gracias. 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 Gracias.